Hola Vigilantes, soy Erso y bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Un relato magnífico que examina cómo se enfrenta a la humanidad en la lucha por la supervivencia de la especie. Clave número 1 La novela pública de ediciones B, en su habitable etapa blanda con su rapaz, con 416 páginas, comienza con una lista de personajes y que la edición acompaña. Clave número 2 Conocemos la historia a través de dos líneas temporales. La primera nos habla de sucesos que tuvieron lugar en los años 60 durante la revolución cultural china y con el proyecto secreto Costa Roja, cuyo fin último era conseguir establecer contacto extraterrestre. Por otro lado, en la actualidad hay un grupo de científicos que está dejando una curiosa fila de cadáveres que ha llamado la atención de diversas agencias de inteligencia internacionales. Además han encontrado relación con un curioso videojuego llamado Trisolaris, cuyo alto nivel de exigencia ha conseguido reunir a muchísimas mentes brillantes. Pero nadie ha conseguido resolver el misterio. Clave número 3 Hay muchos elementos que confluyen en esta novela para dar al conjunto una dimensión global. Estamos ante la clase que lucha por la supervivencia en un campo de batalla con amplio margen de maniobraña que el autor ha tenido libertad para contar con todo tipo de recursos. Prima el formato de thriller policial y el toque histórico del relato le aporta carácter. Clave número 4 La sensación predominante es de que los personajes dan a conocer la historia pero no terminan de dejar que el lector entre y capa sus anchas para descubrir curiosidades, lo que deja una sensación de frialdad en el relato. Una de las reflexiones que más captó mi atención fue la decepción de la especie humana que puede llegar a sentir un ser humano. Y es que el relato se emplaza en contextos muy crueles que transmiten con verdadero realismo esa desesperación e impotencia. Clave número 5 Si bien los personajes tienen ese matiz de inaccesibilidad, la amigración y el texto se sitúan en el extremo totalmente opuesto, dejando un relato que demuestra un alto nivel técnico sin permitir que el lector se pierda entre los términos. Además, es una muy conseguida sensación de realismo y verosimilitud que sugestiona al lector como un presagio a una humanidad consciente de sus errores e incapaz de rectificar antes de verse envuelta en una lucha encarnizada por la supervivencia. Clave número 6 Lo que más me ha gustado sin duda de la novela es la cantidad de idiomas morales y sociales que pone sobre la mesa y cómo los desarrolla e integra a lo largo de todo el relato. En el ramo de los personajes y unos elementos técnicos juegan una baza muy importante y harán las delicias de cualquier amante, aunque sea esporádico de la ciencia ficción. Por otro lado, el problema de nuestros cuerpos, un problema matemático real, aparece retratado de forma accesible y relativamente cercana como todo el contenido técnico en el relato pero puede resultar abrumador para el lector poco acostumbrado. En definitiva, es una novela que está muy bien planteada llena de verosimilitud y realismo, sugestión al lector y seguro que harán las delicias de todos aquellos amantes de la ciencia ficción. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña completa. Compartid en los comentarios qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído o qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.